Una leona atrapó un mono con su pequeña cría. Lo que sucedió después es increíble. El instinto de madre es algo que tienen en común todas las especies de este planeta. Al contrario de lo que se puede pensar, en el mundo animal hay situaciones donde diferentes especies se ayudan entre sí, sobre todo entre madres quienes son capaces de entender ese lazo tan especial que se forma con sus crías. Es por eso que en este video te contaremos una historia donde una leona ayuda a una cría de babuino que está bajo una grave amenaza. Te invitamos a quedarte a conocer los detalles de esta increíble historia, para que descubras que en el reino animal también se comparte ese sentimiento materno entre distintas especies. Esta historia inicia cuando unos fotógrafos de la vida silvestre deciden ir a África para hacer unas capturas de la vida salvaje en distintos paisajes, para así conocer más de las costumbres de las distintas especies y su diversidad. Una de las paradas de este viaje llevaría a Iván y Lisa al país de Botsuana, quienes se adentrarían en la espesa llanura para ir capturando increíbles momentos de algunas especies de animales. Lo que desconocían estos fotógrafos es que ese día ambos presenciarían un suceso increíble que se toparían casi por accidente y que lograrían inmortalizar el momento que luego compartirían con el mundo entero. Todo parecía un día normal en la llanura de Botsuana, cuando de pronto estos fotógrafos que seguían a una manada de leones vieron como de pronto una leona se separa del grupo para atacar a una manada de babuinos que estaban cerca. De inmediato, la manada de babuinos intentaba huir del peligro que los acechaba, pero para su mala suerte la leona consiguió alcanzar a una hembra que sería devorada por sus vilosos dientes. Pero lo que no se daba cuenta esta leona es que un bebé babuino estaba aferrado del cuello de su madre y no se despegaba de él a pesar del grave peligro. Segundos después, este bebé se daría cuenta que su vida corría peligro, por lo que se separó del grupo de su madre e intentaría huir hacia el árbol más cercano. Sin embargo, el animal estaba bastante débil para poder trepar el árbol. En ese instante, otra leona que estaba viendo la escena se acercaría con prisa para devorarse al bebé babuino que estaba tratando de salvar su vida. Por otro lado, desde una distancia segura, los fotógrafos miraban la increíble escena y se imaginaron que la historia de este babuino iba a tener un espeluznante desenlace. Al seguir observando, los fotógrafos vieron cómo el babuino miraba a los ojos a la leona y en ellos vio cómo acercaba su fin. Pero para la sorpresa de todos los que estaban allí, lo que pasaría después nunca lo imaginaron. La leona lo comenzaría a oler y examinar para ver si no estaba lastimado. Luego de percatarse que todo estaba bien con el babuino, comenzaría a jugar con él de una manera muy amistosa. Los fotógrafos estaban asombrados y confundidos por todo lo que estaba pasando. Hasta imaginaron que la leona solo estaba jugando con su víctima para luego darle un final lamentable. Para su sorpresa, las intenciones de esta leona eran sinceras, por lo que se encargaría de que el pequeño estuviera bien y para ello se encargaría de llevar al cachorro a un lugar apartado donde sabía que él iba a estar a salvo, donde se aseguraba que más tarde podría reencontrarse con su manada y así evitar estar perdido. Porque como era tan solo un bebé, necesitaba de atenciones que solo un adulto de su especie podría darle. Tras ver esto, Iván y Lisa estaban asombrados por lo que acababan de ver y solo podían explicar lo sucedido. La leona había obedecido a sus instintos maternos para mantener a la criatura a salvo. Sin embargo, uno de los leones de la manada mostraría interés por la criatura que la leona llevaba en su hocico, por lo que intentaba quitárselo para hacerlo su almuerzo, pero ella se lo impedía, lo que provocaría una gran batalla, que al final el león no tuvo más remedio que rendirse e irse lejos. De inmediato, llegarían otros miembros de su manada que también querían hacerle daño a este bebé babuino, pero la leona estaba decidida a luchar contra aquel que se atreviera a hacerle daño a aquella criatura. Mientras tanto, en la distancia estaba el padre del babuino viendo todo y esperando el momento oportuno para salvar a su hijo del peligro. Es por eso que aprovecharía este momento de confusión para bajar rápidamente del árbol e ir en busca de su hijo, quien subiría a su hombro para luego escapar hasta lo más alto del árbol. La leona no impediría la reunión familiar y dejaría que su padre se lo llevara lejos del peligro. Mientras que los fotógrafos que habían sido testigo de lo que había sucedido quedarían asombrados y llegarían a la conclusión que aún hay cosas que aprender sobre el mundo animal, porque ellos son capaces de sentir y en algunas ocasiones las maneras pueden llegar a ser muy parecidas en la forma en que lo hacemos los humanos.